El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, has hundido mi cabeza en aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días.